El tema de Venezuela es un interrogante de toda la comunidad internacional y de todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué estará pasando? ¿Qué irá a pasar? ¿Será una guerra política? ¿Será una gestión política de ambos bandos, de la oposición y del gobierno de Maduro? En este momento, en todo el territorio nacional, está María Corina demostrando una fuerza política en cada estado que visita. Esta mujer es aclamada en cada pueblo de Venezuela, en cada territorio, en cada estado y así lo demuestra con su gente. Esto es una problemática de todos los venezolanos, los que están en Venezuela y los que están por fuera. Es triste ver cómo cada día muchos y miles de venezolanos que están fuera del territorio nacional y todavía siguen saliendo, saliendo y saliendo. Y todos los padres claman tener a sus hijos y todos los venezolanos que están por fuera desean estar y regresar a su tierra. Escuchemos, escuchemos de los mismos padres qué dicen, qué le dicen a María Corina. Tengo siete hijos y los tengo afuera. Yo quiero que venga a mis hijos. Señora María Corina, siga para adelante que usted es una guerrera. Yo voy a ir por allá, yo tengo un marcapazo, pero yo vine a seguir para decirles que yo quiero que ustedes ganan. Usted va a ganar, usted va a ganar. Mira, aduro que el cojo para el que se vaya, pero que lo dejen tranquilos, lo dejen tranquilos. Lo dejen tranquilos. Gracias, María Corina, gracias. Gracias, señor Hernández. ¿Cómo, cómo, cómo se llama usted? Feliz Hurtado. Feliz Hurtado. Y si yo soy profesional, ¿y si usted dice de aquí? Bueno, jueves, jueves, trabajamos en la brinca de la honra de acá. Feliz, cálmate y ten confianza que lo vamos a lograr. No, vamos a ganar, no, te quiero mucho, te quiero mucho. Confío en mi corazón, está aquí en mí, en ti. Oro por ti, que la sangre de Cristo te bendiga y te proteja. Que la sangre de Cristo te bendiga. Eres mi esperanza para que mis hermanos, mis primos, mi hija, la única hija que tengo, te torne a mi casa. Voy a votar, voy a cuidarte, no voy a aplicar el 1 por 20, voy a aplicar el 1 por 100. Voy a ir a cada rincón de cada pueblo, de cada vecino de aquí del país para llevar a toda esa gente y con cada que pueda salir a la brinca. Te amo, Dios te bendiga, te amo, te amo, te amo, vivo aquí, cuenta conmigo para lo que sea. Mi corazón es tu vida. Así como lo dice este padre, así hay muchos padres en toda Venezuela, sufriendo que sus hijos se vayan fuera del país a buscar un mejor futuro, a salir adelante y poder llevar el sustento hasta los mismos padres que están aún en Venezuela. Más sin embargo, Maduro sigue demostrando su poder político, su poder de gobierno, su dictadura. Escuchemos y miremos qué dice Diosdado. Aquí vamos, de Puerto Ordán para Ufata, con Chávez, con Bolívar y con Nicolás, siempre junto al pueblo, siempre, siempre. Dice, Lesslie. Vámonos para Ufata, aquí estamos recorriendo todo el estado de Bolívar. Mira Diosdado, oye, lo que fue decir a Bolívar, Puerto Ordán, el pueblo en la calle, las calles son del pueblo, no de la olivarquía, con el presidente Nicolás. La esperanza está en la calle, la esperanza está en la calle y no la para nadie. De igual manera, el propio Maduro dice en sus redes sociales que el poder político del pueblo lo maneja y lo tiene en él. Está demostrando su poder político. La interrogante será, ¿qué irá a pasar en Venezuela? ¿Cuál será el futuro de Venezuela? ¿Y qué estará pasando actualmente en Estados Unidos? ¿Qué medidas irá a tomar hacia Venezuela para fortalecer que el cambio se dé para este bello país? Interrogante que todos tenemos en toda la comunidad internacional. Habrá que esperar. Suscríbete a mi canal para muchas más noticias y mucho más contenido. Bye, bye.